El operativo, bueno, como todos los años, lo desarrollamos desde el 10 de julio, ya arrancamos hasta el 20 de agosto, vamos a estar en la localidad de Bariloche, en el Bolsón, en el Cerro y en el Centro, en ambos lugares, fiscalizando todo lo que es la parte impositiva y la parte de defensa del consumidor. Estamos con un grupo de inspectores, recorriendo todos los comercios, y bueno, y forma todo en conjunto parte del operativo, lo que es turistas protegidos, información de esta nueva ley, y bueno, y los controles son los que hacemos todos los años, donde estamos viendo la entrega de tickets, facturas, que tengan las actividades dadas de alta, la correcta inscripción en ingresos brutos, la exhibición de precios, todo lo que hacemos generalmente todos los años, y bueno, que es un poco ahora reforzado con este programa nuevo. A medida que avanza, también nosotros vamos desarrollando nuevas formas de control, tenemos monitoreos electrónicos, que hacemos en los comercios, donde vemos las facturaciones, o que nos permita hacer un mayor control, controlar a más comerciantes, y también un poco la información, nos permite que poder brindarla de manera mucho más ágil, y bueno, y que todos estén en conocimiento de cuáles son sus, por ahí sus derechos, y también los comerciantes, cuáles son sus obligaciones para estar al día en este operativo. Como recién arrancamos el día lunes, estamos empezando, generalmente lo primero que se hace es un relevamiento, donde al detectar este tipo de infracciones, se labra un acta, en la cual el comerciante o contribuyente, en el caso que sea, puede responder, puede hacer su descargo, y después en base a eso, el procedimiento administrativo, es que nos habilita a sancionar, o en el caso, clausurar, si es necesario. Así que estamos en esa instancia, por lo pronto, esa información la vamos a tener más adelante. Gracias. 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 Gracias.